Siento en mi alma una gran emoción El ritmo ya empezó, creo que al fin fluyó Miles de brillos caen donde está la acción DJ sube al control, eso queremos hoy Canta y puede ser, siempre unidas hay que estar Ya no importa cómo te ves, sé que vamos hoy a ganar Hay magia aquí, al bailar así Muévete otra vez y siente la música Hay magia aquí y es eléctrica Muévete otra vez, siente el ritmo Tu estilo no importa ya, solo baila en tu lugar Tal como eres te amarán, reina del baile tú serás Escuela Crystal es lo de hoy, con los Rain Booms es mejor Pues juntos vamos a bailar, Crystal Rain Booms Hay magia Canta y muévete, siempre unidas hay que estar Ya no importa cómo te ves, sé que vamos hoy a ganar Hay magia aquí, al bailar así Muévete otra vez y siente la música Hay magia aquí y es eléctrica Muévete otra vez, siente el ritmo Con los Rain Booms, nuestro estilo anti-ilusión No pararán, no pararán y bailando seguirán Tu propio estilo harás Pues la fiesta no acabará Hay magia aquí y es eléctrica Muévete otra vez, siente el ritmo Salma Ahora Hache Hay magia aquí y es el ritmo